Muy bien Pues es porque me va ganando Te has rebanao, pringao La que te paso por encima ¡Yuuu! ¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Happy Viernes ¡Uuu! Otro viernes más Otro fin de más Pero este fin de es muy guay porque hoy es viernes 13 ¡Uuu! ¡Qué va a pachar! ¡Qué va a pachar! ¡Qué va a pachar! ¡No va a pachar na! Luego mañana es San Valentín Y los carnavales ¡Es carnaval! ¡Festival! Así que este fin de va a ser super chachi Y más chachi aún si empezamos con Happy Viernes Así que vamos a echarnos unas risas Superman al pon jump Esto es posible, sí, pues ya Solo por decirme eso yo sé que no voy a poder ¡Uuu! ¡Ve! Mito, a comerme los pichitos Me estoy rebalando ¡Aaah! Venga, vamos allá, Luna, esto no puede ser ¡Uuu! ¡Di! 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 ¡Aaah! ¡Sí que es posible! ¡Sí que es posible! Estoy moviendo la misa, la pantalla, la cámara y todo ¡Te reboto! Quiero jugar a golf ¿Cómo he jugado a golf? Así y barra espaciadora ¡Hostia! Pero esto parece más un billar, ¿no? A ver, espera, que no le doy, que no le doy Ahí, 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 no ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pogo? ¡Ay! Le sale una mano en el pito Se le ha quedado flacid ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vamos a volver a empezar A ver, voy a hacer así Me voy a... Vale, ahora Bien, bien ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh, Dios mío! ¡Este ha molado un montón! Es la primera vez que juego a Wolf A... A Wolf ¡Wolf! Un ball throw Tres, pro, tres Es decir, si pones pro parece que mola más Noventa y nueve por ciento Ha sonado como una Hostia, pues sí que está Difícil, ¿no? Ay, quiero la fuerza de élite Quiero la fuerza de élite Y voy y muero Encima hay muerte uno, muerte dos, muerte tres He sido trolleado, entonces no he muerto Ay, qué bien, nada Bueno, no pasa nada, si no es nada ¡Vamos! Tengo pelotas, bien, bien, bien ¡Vamos! Símbolo A ¡Qué coj... Vamos, Luna, vamos Nada, menos mal que no me ha caído el símbolo A Vale, las piernas Quiero dos bolas más ¡No quiero morir! Hostia, me acabo de fijar que hay un filoponcio ahí arriba ¡Vamos, vamos! Las pelotas Que sigan cayendo, a ver si alguna cae la A ¿Qué cojones es ese? ¡Qué cojones! Yo voy a ganar ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, tu cojones! Yo voy a ganar ¡Pues toma! Greg War, que es una guerra ¡Uy! Encima estoy con Timmy ¡No, tengo que salvar a Timmy! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Que me ha rebalado los brazos! ¡Me ha dejado manco! ¿Te parece bonito, no? ¡Ay, Timmy! La cabeza de Timmy ¡No, te voy a vengar! ¡Pero qué cojones! ¡Vete a tomar por culo! ¡Y tú también! ¡Que madre me ha rebalado a Timmy! ¡Ahora tengo un hijo sin cabeza! ¡Uh! ¡Fuera! 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 ¿Te imaginas? En mitad de la guerra Un hombre ahí, todo loco Sin brazos Aplastando a la gente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que estoy loco, eh! ¡Que estoy muy loco! ¡Me cago en diez! Espérate, es que no puedo saltarme eso ¡Uy! ¡No! ¡Ah, creo que sigo vivo! Vale, bien, bien ¡No, no! ¡Pero qué cojones me lanza ese, tío! ¡Ay, mi pierna! Mira ¡Ti, ti, 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 ti! No, ya se ha acabado el espectáculo ¡Dios, está súper difícil! Yo aquí no puedo sobrevivir ¡Aaah! Sigo con mis brazos Tengo mis brazos ¡Uy! A ver, a ver ¡Con cuidado! ¡Ya me he rebalado! ¡Ti, me trae a ver! ¡Aaah! ¡Aaah! Toma por culo ¡Aaah! Que me enfado, eh Que estoy enfadadísimo ¡Mira! Estoy tan enfadado que voy así ¡Quita, coño! ¡Quita! Pero bueno, tío ¡Rope sin rainbow! ¡Uh! ¡Cómo bola! ¡Tres, dos, uno! ¡Cógete! Vale, vamos ¡Vamos allá! ¡Uh! Veo banderitas por ahí ¡Ay! ¿Te has cogido? ¡Te has cogido del casco! ¡Eres lerdo, tío! ¡Eres lerdo! ¿Pero por qué te coges del casco? ¡Madre mía! ¡Uh! No puede ser Se ha quedado casquillado ¡No! ¡No! ¿Por qué? Baja para abajo Baja, baja Ahí, ahí Empuja, empuja ¡Ay! ¿Vale? Vale, esto Vale, esto desaparece Yo me caigo así ¡Uh! ¡No vale! ¡No vale! Me voy a caer así Porque así es como tengo que entrar ahí dentro Así que ¿Ves? Así O así ¡No sé cómo me he tirado! ¡Socorro! Voy a explotar ¡Uy! Yo me agarro porque no me fío Y ahora me suelto ¿Vale? Ya no tengo que caerme Tengo un poco para atrás ¡Y! ¡Me he pasado colorín colorado! Y este cut se ha acabado Es Warthrop Pues vamos allá Tú eres Eh... Un tío Cualquiera ¿Qué cojones? Atacado Juego ¿Quién coño es hobo? ¡Ay! Perdona Perdona ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Opo! Tírate para allá Pobre niño tío ¡Ay! Bueno Esos dos Pues han muerto juntitos ¡Madre mía! Estas espadaban super pro Eso He cogido práctica ¡Madre mía! ¡Ya está! ¿No? No me jodas ¿Me tengo que rebanar yo también? O venga va A ver Eh No Tengo que rebanar yo Eh La primera vez que Me dicen que yo me rebane tío ¡Uh! Ahora toma por culo ¡No! Ahora no me voy a rebanar yo ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! Que no llego tío No llego ¡Que no morir! ¡Déjame morir! Caquita Posición caquita Jelly, 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 jelly ¡Ay! Mal, mal Muy mal Vale bien ¡Uy! ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡La pierna! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Si casi! ¡Si le he tocado el suelo tío! No he... Bueno ha tocado el suelo con la mano Pero... Pero está desenganchada de mi cuerpo Así que no sé si cuenta ¡Santo imposible! Te va a cagar A ver Tengo que saltar ahí ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué cojones? ¡Hala! ¡Joder Timmy tío! Ah vale Tiene que llegar Timmy ahí arriba ¡Madre! ¿Pues cómo hago eso yo? ¡Eh! ¡No vale! ¡Sí vale! ¡Sí vale! ¡Sí vale! ¡Otro ropes swing! Ropes swing Ropes swing Vamos allá ¿Qué cojones es esto? Que puse así ¡Ay! ¡Joder! Menos mal que me lo he avisado ¿Eh? Porque si no... Ah no Coge... ¡Uy! Pero porque es todo negro ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? ¡Joder! Con cuidado Con cuidado Aquí tienes que tirarte No de cabeza No Que me la va a rebanar Ah pues no ¡Joder! ¡Joder! A ver ¿Viste cómo he llegado? En plan ¡Poing! 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 Rebotando con las nalgas ¡Ay! ¡Qué bueno! Tabla de carreras ¡Carrera de tablas! ¡Será Luna! ¡A ver! ¡Corre! ¡No sé quién soy yo! ¡¿Quién soy yo?! Yo era este Yo era el verde Coño Pues avisadme ¡Hostias! ¡Ay! Vale Cógete Cógete Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Pues es que me va ganando ¡Ja! Te has rebanado Pringao Claro que te paso por encima ¡Yuuu! ¡Ay! Mi tabla Mi tabla Mi tabla ha muerto Me he pinchado ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Me ha ganado! ¡Pine Poncio! Cabrón La casa encantada O algo así se llama esto ¡No quiero susto! ¡Por favor! ¡Uno sí! ¡Ay! ¿Qué es eso? Un enderman A ver A ver ¿Puedo ir para atrás? No, no puedo ir para atrás Voy a ir para adelante ¡Ay! ¡Chuberas! ¡Es que! ¡Joder! Tengo miedo, tío ¡Ay! Cabrón Bueno No me ha asustado tanto Ya estaba preparada Que me saliera algo ¡Ayúdame! ¿Quién eres? ¡Ah! Vale Eso no me lo esperaba Que sí Que ahora aquí me sale otro ¡Ay! ¡Qué susto! Vale Aquí esto me lo tengo que pasar ¡Uy! No, no te ayudo ¡Cuida tu cabeza! Pero ¡Joder, tío! Está en la casa De los rebanamientos Ni casa encantada Ni leches Vale Aquí pasó de él Aquí mi cabeza Peligra ¿Vale? ¡Ay! ¡Cuidado! Vale Vale Tengo que saltar ¡Ah! No he ganado ¡Ay! Sobrevivió Pero me he tenido que rebanar Dos veces Un Ropeswing de Turquía Arcadaslan Ropeswing No sé qué acabo de decir Si he dicho una palabrota Lo siento Los queridos Yo no sé turques Vale Me tiro aquí Vale Perfecto Hoy es el día De los Ropeswing Y me gustan Los Ropeswing Molan Vale Me cojo Perfecto ¡Ay! Pinchito Pinchito no ¡Ay! La entrepierna Pero tío Mira 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 No estoy cogiendo En ningún sitio Creo que me ha cogido Los huevos ¡Ay! Los huevete Bueno pasa nada Cástrate un poco Cástrate Cástrate Vale Me cojo bien Perfecto Me tiro Vale Y abajo ¿Qué hay? ¡Uy! Que voy al revés Que voy al revés Ahora voy a para otra parte Tócate A ver si te decides ya ¿Eh? ¡Uy! Venga ahí en plancha ¡Puah! ¡Mate run pro versión 2! ¡Vamos allá! Tengo ganas de hacer un mate run Mira Vamos allá ¿Eh? Seguro que es pro No me está estimando ¡Una mierda! ¡Eeeeh! 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 Esto es una mierda Tío Pero me lo podría pasar Mira Voy a intentar pasar Pero hasta con los ojos cerrados Que no voy a poder Seguro que me rebano Pero Me he caído ¿Vale? ¿Hasta dónde he llegado? Porque no lo he visto ¿Eh? Tu mejor tiempo Vale Vamos allá Uno, dos, tres ¡Uy! ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay! ¿Cuál de...? ¿Pero cuál es la finalidad De esto, tío? Que no lo sé ¿Vale? Pues mira Pues me lo paso por encima Luna la tramposa Le gusta trampear Le tengo que hacer la moneda Y... ¡No! No me tires para atrás ¡Uy! ¿Vale? ¡Y... ¡Olé! 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 ¡Olé, olé, olé! Pues nada Espero que os hagáis reído Os hagáis divertido Lo hagáis pasado bien Que tengáis un chachi Fin de semana Decidme en los comentarios De que me satisfrazar Que me apetece saberlo No sé ¡Vale! Y no vemos en este video ¡Olé, olé! ¡Adiós! ¡Muaka! ¡Se menuncie ya! Gracias por ver el video.